La industria del cine, los videojuegos, los cómics y la publicidad cada vez demandan más profesionales especializados en ilustración y sonorización digital. Nuevas disciplinas que oferta el Grado en Bellas Artes de la Universidad Miguel Hernández. Esta semana, en Reportajes UMH, buceamos entre estas asignaturas que enlazan las bellas artes tradicionales con las exigencias del mercado. Dibujar ha cambiado y mucho en los últimos años. En poco tiempo hemos pasado del carboncillo a los lápices digitales, como estos que usan los estudiantes de Bellas Artes de la Universidad Miguel Hernández. Estamos en clase de Pintura y Literatura, donde aprenden técnicas digitales de ilustración. Dibujar en estas tabletas es como hacerlo sobre el papel, pero la imagen se plasma directamente en el ordenador. Estas técnicas de ilustración digital son muy demandadas en la industria del cine, los videojuegos, los cómics y la publicidad. Lo que intentamos desde el profesorado es que todos los conocimientos que tienen en relación al color, al dibujo, todo lo que son las bellas artes tradicionales, pues que aprendan a traducir de los medios de toda la vida a las nuevas herramientas para que hagan ese salto de los procedimientos analógicos a los digitales. Lo que estoy practicando es el mezclar colores, la aplicación de distintos pinceles, las texturas y demás. Aunque sea digital, influye mucho el tipo de pincel con el que estás trabajando. Y de las aulas de diseño al estudio de grabación. Aquí, los estudiantes aprenden a sonorizar los proyectos audiovisuales y a expresar toda su creatividad artística a través de los sonidos. Introducimos efectos de sonido en cortos de animación, hacemos doblajes, bajamos pistas de internet o grabamos instrumentos en el estudio del que disponemos en la facultad para hacer bandas sonoras de los proyectos que están haciendo paralelamente en otras asignaturas. Si quieren conocer más de cerca cómo se aplican las nuevas tecnologías de la imagen y el sonido a las bellas artes, no se pierdan el reportaje de UMH Televisión que llega esta semana a sus pantallas.